¡Suscríbete al canal! En el concurso, bueno, el partido de los novatos y segundo año que participan juntos y revueltos. Y ahora vamos allá con el concurso de triples y de mates. Así que vamos al lío. Vamos con el concurso de triples. El 3-Point Contest de Footlooker. Ojito a los participantes. Stephen Curry, Isaiah Thomas, Wesley Matthews, Goran Dragic y Paul Pierce. Son los participantes de este concurso de triples de mi carrera. Así que, pues nada, vamos al lío, chicos. A ver qué tal se nos da. A ver... Vamos a ver, vamos a ver. 120 seguidores de momento. Un saludo, chicos, a todos. Un saludo para Torito Gamer, para S.P. Jorge, Francisco2209, Santi Curry, JohnD173, Dacis Leiter, Jimeno, Nicolás, 4-4-4. And get ready, everyone. All-Star Action is coming your way. This is Kevin Harland alongside Steve Kerr and Clark Kellogg. This place is gonna go crazy. Let's get it on in the Footlooker 3-Point Contest. It takes a steady hand and a keen eye and an even steadier nerve to survive this competition. This is all about concentration, guys. Steve can attest to that. You get on the roll, lock into that rhythm. That's what you try to do here. No question, Clark. And the crowd is behind you. You know, the fans are watching on TV. It's really a different environment. I can't control it, but it doesn't allow me to let it go. No sé por qué no me deja bajar el volumen del juego. Qué puta mierda. No puedo, tío. Vamos a ver, voy a tentar... A ver. No sé por qué me pasa esto siempre. A ver. No sé qué está pasando. No puedo controlarlo. Es que si me decís cómo puedo bajarlo... Alguien que tenga experiencia por OBS, cómo puedo bajar lo que es el juego de la capturadora, pues estaré eternamente agradecido. Porque es que no tengo la misma manera de hacerlo. No encuentro la forma. A ver. ¿Sabéis alguno cómo hacerlo, chicos? ¿Cómo... ¿Cómo bajarlo? Solo para Rubén Chu. ¿Eh? ¿Sabéis cómo... ¿Cómo puedo bajar el volumen del... del juego en el OBS? ¿En el PC? Porque si no, lo vamos a tener complicado. A ver... Es que no puedo bajar el volumen del comentarista. ¿Lo veis? No me da opción. Me da directamente el salir. No... No tengo la opción a bajar el volumen. Putada, tío. Entonces... Es la cosa. No sé si alguno sabrá cómo bajar el volumen del Yogo. Del Yogo. Vamos a ver. Récord de directo. Ojo, poco sale del récord de directo. 137 seguidores, ¿eh? Anjeta. OBS. Vamos a buscar rápidamente OBS. Bajar. Volumen. Juego. A ver. No sé si alguno por aquí sabrá hacerlo. En el peor de los casos, los juegos ya están, como se pueda, ¿sabes? Pero me gustaría que me escucharas por lo menos, ¿no? Empieza y luego lo bajas. Empieza y luego lo bajas. Bueno, vamos a intentarlo, si no... But if you can find the groove, find your rhythm, it really is a fun event and a chance for guys to show their shooting stroke. And here we go with Freak. He has 60 seconds to make as many shots from behind the arc as he can. As you know, there's a money ball in each of the five racks worth double. That's 25 shots to get a maximum of 30. And the corner threes are only 22 feet, but the other three-point stations are 23 feet 9 inches. So those are the longest shots. And to me, the corner shot is the easiest of any of them. So it's important to get off to a quick start here from that corner spot. Maybe get five or six quick points. Feeling it. He's got nine. Vamos, nueve. Se puede. Vamos. Uf. Up to 10 now. 11 on the board. Vamos. Two racks ready. Trece. Vamos. Vamos. He's at 14. Vamos. Hits for 15. Vamos. Vamos. Y... Money ball. No good. Vamos. Entra, amigo. Vamos. That's four misses in a row. He's got 16. Make it 17. He finishes the round with 17 points. He turned in a pretty good round right there, don't you think? Yeah, he was... I think it's very little. Don't let me go down the volume. At that point after he went five for five on that second rack. And so here's Currier now. Don't let me go down the volume, guys. Your memory has to be very short in this one. I'm going to have to put it so that you can hear me. But then a second, you have to put every miss right behind you. Forget about it. Yeah, because one miss can easily turn into two and then three. And then you start racing because you're worried about the clock. And before you know it, you're pretty much out of it. He finishes with 25. Wow. How about that performance, guys? Man, nice work. And you'd really have to say no surprise to see a shooter of his caliber have that kind of success. So it'll be Isaiah Thomas here. With this rapid fire format, a trap guys cannot fall into is trying to make any sort of adjustment midstream. There's just not enough time for that. You've got to trust your stroke from start to finish. Yeah, but Clark, if you do miss three or four in a row, it may take a very subtle adjustment. Maybe just adding a little arc to the ball. Maybe holding your follow through a split second longer. It really all depends on what kind of roll you're on and if you have any momentum or not. If I put it close, you can hear me. Isaiah Thomas with the triple. There's the second one. He also falls. Madre mía. He's doing worse than me. He's doing worse than me. No. There's the next one. He's going to go to the first. He's going to go to the second. Isaiah Thomas. Isaiah Thomas. Isaiah Thomas is going to go worse than me. Isaiah. He's going to go to the 10-point mark for the round. Well, I didn't expect that score to be as low as it was. What about you guys? Yeah, it seems like every time he was starting to get into a good rhythm, he just couldn't capitalize on it. He quickly fell out of his pace. And so we'll see Wesley Matthews. You know, Wes Matthews, Kevin, out of Marquette, had a really solid career there, but was undrafted. A player who's really solidified himself as a quality NBA talent. Well, Wesley Matthews, parece que también se me havió un poquito de la mierda. Eh, Chris, Curry y Pierce en la siguiente ronda. Me molaría que me clasificara, ¿verdad? No tengo muy inseguro. Pablo J14, un saludo amigo, bienvenido. Es raro que Cliff Thompson no esté, pues la verdad que sí. No solo para que me hiciera 20, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, el clave fue que Kevin, él tomó 6 de los 10 de los 10 de los Moneyballs. Y esos son grandes puntos. Bueno, no sé cuánto ha hecho del otro. Pues sí, vamos a ver. Vamos a ver, Luis Matthews ha clasificado, manejado ya, creo, eliminado. 20 puntos. Saludito para Danie, Danie11, el Antonio Crack 6, no al vida tampoco. Señor. ¿Quién quiere la vida real del concurso de triple? Bueno, pues deberían ir Curry, debería ir Cliff Thompson, debería ir... No sé, el Corde, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No hay espacio para error. Quizás solo un miss. Eso es todo. Tira dos de tres, así. Y Clark, he's out. No hay suficiente para hacer el próximo round, Kevin. Sí, eso es todo. Es académico. ¿Qué madre mía cómo está rateando los triples? Eh... Finishes con 11. Bueno, no es lo mejor que lo mostramos. Creo que todos podemos acceder que podría haber hecho mucho mejor. ¿Tragic qué está ahí? No sé, porque Trakic tiene un diente partido. Bueno, vamos a ver qué hace Paul Pierce. Paul Pierce. Este, este creo que va a hacer poco. Fijaos el movimiento que hace Paul Pierce para tirar. O sea, juega la pelota, tira. Tengo un intercambio. Es raro, eh. Y, eh, que hay... Animación un poco extraña. Paul Gasol, ¿no? Va a ir a buscar el movimiento. Ahí está, Paul Gasol. Paul Gasol, a ver. Bueno, Paul Pierce parece que tampoco se clasifica, ¿eh? Ese 21, chuta. El veterano de las cuerdas presenta mi batalla. He's got it rolling. Paul Pierce está excitado. Five big points on that rack alone. Va a ir White Howard a concurso de triples. Three more points to advance. Seguro que va a meter por aquí con los tiros libres. And now is 16. Vamos por Pierce. His score sits at 18 points for the round. His stroke looked terrific in that round, guys. Well, we all know how important the money balls are in this event, and he hit four out of five of them. That's very good work. Curry's going to be the one to beat in the finals. It is safe to... So it'll be Paul Pierce here. He's got to improve on his score from the last round. If he wants to have a shot to win it. You know he's got to be feeling... He scores 13 points in the round. Well, a very respectable performance from him there, guys. There were a few ups and downs, but overall it turned out to be a fairly decent round. Yeah, I'd give him kind of a B-plus for that one. You know... That's 23. Wesley Matthews. That's in Detroit Piston here in the game. And so here's Curry now. He knows how many points it's going to take to be crowned the champion. Let's see if he can get it done. We're down to the last round. Let's see what kind of power work we go out with this year. Yep, it's the moment of truth, guys. And listen to this place. This is what makes this contest so great. He got three points off that rack. Not bad. Muchísimo. More points. He's got five. He's got a lot more now in the second. Hour six. Very little room for Aaron. Now he can't miss more than one of his remaining shots. Totalmente imposible. At seven. And now Wesley Matthews. Eight points. Curry really catching fire now. He's in the zone. Well, I think, yeah, yeah. That's it, he's done. Yep, he can't make it up in these last few shots, Kevin. Well, thanks for coming. We will see you next year. 13. 13. 14. Pues, tenemos ganador del concurso de triples. No hace gracia que este no está como puede ir a la izquierda No pasa si es que van todos midados de campo mirando Pues nada, ahí está Wesley Matthews Campeón, ¿no? Del concurso de triples Ahí está la amiga Por el PRI campeón Por el PRI se ha quedado con 13 Ojito a que seguimos aumentando el récord de seguidores en el directo 145 Muchísimas gracias de ver a ti Muchísimas gracias Pues nada, ahí está Wesley Matthews Campeón del concurso de triples Vamos a ver El récord del directo, sí señor Qué grandes Pues... Vamos con el concurso, ¿no? ¿O qué? ¿Qué dices, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Y el concurso de mate? ¿Qué pasa aquí? Que no está el concurso de mate, tío ¿Qué dices, tío? Ya estamos con las mierdas, tío Como el año pasado Que solamente puedo con concurso ¿Qué pasa aquí? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Vaya tela, ¿no, tío? O sea... Pues nada Pues hemos quedado sin concurso, chicos Así que nada Como el año pasado Totalmente Vaya tela, tío Vamos a simularlo y ya está Que no hay otra opción Pues nada Pues ya ves Qué pena, tío Pues entonces vamos a hacer una cosa, chicos Ahora ya que Que no hay concurso de mates Pues que menos, ¿no? Que por lo menos Comentaros un poquito Hablar un poquito con vosotros, ¿no? Así hacemos un poquito de tiempo Que no se quede tan corto este directo Y por eso Preguntadme cosillas Hablamos un poquito de la NBA real Y de lo que queráis saber, ¿no? ¿Por qué 2K no arregla esto? Pues sinceramente no lo sé Sinceramente no tengo ni idea Por qué 2K de Estados Unidos No lo arregla Yo sé de primera mano Que 2K España no tiene aquí Mano ninguna Para poder solventar este problema Es algo que viene de Estados Unidos De 2K USA Que yo sé que sois muchos Que cuando pasa algún tipo de error Pues lo comentáis a 2K España Yo Lo entiendo Pero realmente ahí El que tiene mano Para solucionar las cosas Son 2K de Estados Unidos 2K 2K Enedia 2K O sea, arroba Enedia 2K Que es el Twitter Que esos son los que hacen Realmente el juego Así que Que, 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 que A ver A ver Es que claro A mí se me está también actualizando Entonces no puedo entrar al parque Si no entraría al parque ahora Rookie del año para ti Bueno, yo creo que Que por Singis, ¿no? O sea, salvo que ahora Por Singis la cague mucho De momento El nivel que ha hecho Por Singis Para mí Totalmente es el Es sin duda El El rookie del año Ahora mismo, ¿no? Si tuvieran que elegirlo ahora Yo elegiría A Christophe por Singis Vamos a ver ¿Cómo? Que intente de nuevo No, no Pero es que esto ya es el partido O sea, esto ya es el partido De All Star Es el tema Que no puedo ya Directamente me decía De simular, ¿sabes? Comenta sobre El All Star de Toronto real Bueno, de momento Pues eso Que han abierto las votaciones Poco más se sabe de momento Que eso Que se va a celebrar En Toronto En Ontario Y Que se hace de allí Y poco más No, de momento Las alineaciones no se saben Porque Lógicamente Ha empezado hace unos días Las votaciones Ya podéis votar Tanto por Twitter Con NBA NBA Votes Me parece que era Por ahí podéis votar Con el hashtag Tenéis que votar De uno en uno Los jugadores Que queráis Tantas veces que queráis Y también podéis hacerlo Por la página web De NBA.com Que por ahí tenéis La zona de participación Para votar en el All Star Game De la NBA Y como siempre Los más votados Son los que van a ir Como titulares Y ya los suplentes Los eligen Los entrenadores De la NBA Vale chicos Rose se marcha De los Chicago Bulls Yo creo que no O sea Todo lo que ha aguantado Ya Chicago Con él Con las lesiones La paciencia Que ha tenido Yo creo que van a aguantar Con él Y no creo que lo vendan Yo creo eso Que no lo van a vender Enseña tus atributos Venga los enseño De todas maneras Ya he hecho un vídeo Ya Antes de ayer Creo que fue En el que enseño Todos los atributos De todas maneras Pero bueno Aquí los tenéis También comenté En el vídeo Que hice De cómo mejora El cuadro a 99 Lo podéis ver también Que lo tengo en el canal Y te enseño Aparte de estos atributos Que estoy viendo Todas las insignias Enseño Los tiros Los estilos Todo Todo lo enseño En ese vídeo Que ya os digo Lo podéis encontrar Que se llama el vídeo De cómo Llegar a poner El jugador a 99 ¿Tú crees que se volverá A repetir Lo que son los titulares? Bueno yo creo Que va a ser difícil Muy difícil Creo que Pau y Mar Gasol Van a ir Como titular Los dos No lo creo Sinceramente No lo creo Pero Ir al All Star Yo creo que si Van a ir los dos Yo creo que si ¿Viste el partido Unica a Barcelona? Desde luego que lo vi Estuve en el Carpena Y madre mía Que partidazo histórico O sea Lo que hicimos Esa remontada histórica Incluso pues no ganando De 5 Yo creo que es algo Que no se ha visto nunca En el Carpena Algo así Pero lamentablemente No pudimos ganar Y se llevó el partido El Barça Que bueno Pues la primera parte Que hizo Se merecía haber ganado Totalmente el partido Lo que pasa Que la segunda parte De la única Fue tremenda Y el matazo De Nedovic De Nemanja Nedovic Que fue espectacular Y lamentablemente Bueno pitaron una técnica A Nedovic Que sin duda Marcó un poquito El tramo final Del partido Que la técnica No tienen que haberse La pitado Porque el codazo Es real Y le da la cara A Nedovic Así que bueno ¿Qué vamos a hacerle? Totalmente Sí Yo también estuve allí Y la verdad es que Nos sentimos un poco Robados Pero bueno Fue un robo Al Chris Y lo sabe Pues sí Yo lo veo así Pero bueno Acaban de decir Que Rose Se marcha De los Bulls No sé No sé Ya sabía entonces Más que yo Porque no sé No sé si es que Ahora en el directo Ha pasado algo Importante Pero Por lo que yo veo No veo nada Simplemente el parche Que está todo el mundo Con el parche Ahora la locura Pero no veo nada De 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 Rose Lo que sí Creo que hay muchos rumores Ahora se están disparando Con el tema De que precisamente Sacramento Puede hacer movimiento No lo sé Habrá que estar atento A Twitter Estos días Sufriendo robos En Murce Del 85 Ánimo desde aquí ¿Ves a Lebron Ocurso de Mates? No, nunca Lebron James ya dijo Que no va a participar Nunca en un concurso De Mates Así que nada Lamentablemente Nos vamos a quedar Sin verlo Sinceramente Para ir Tiene que haber ido En su año novato O segundo año O tercero Así que ya es muy difícil Verlo Y a no ser que Pongan O sea Dinero de por medio Muy importante Lebron James No va a camar Su decisión De no ir nunca A un concurso De Mates Que han metido En el parche Acabo de llegar Bueno el parche Por ahí una nota De prensa Ahora en Twitter Cuando termine esto Lo pondré Así que a ver Que es lo que mejoran A ver Puedes pasar el link Para votar al All Star Bueno podéis votar Por Twitter Como he hecho antes Por Twitter Podéis votar Con el hashtag NBAVote NBAVote Me parece que es así Ponéis el jugador Solamente un jugador Y eso Ponéis tantos tweets Como queráis Con ese hashtag Y el nombre Y automáticamente Estáis votando Y también por el Por el Página web De NBAVote Podéis hacer ese Esas votaciones ¿No? Pobre Rondo Para una vez Que estaba jugando bien No sé que pasa Con Rondo La verdad Me he perdido un poco Va a salir el partido Chicago Bulls Versus Grizzlies No sé a qué hora será Es que claro Como yo trabajo Y tengo que madrugada temprano Entre semanas No es muy difícil Que ver los partidos Normalmente los voy a ir después Con tiempo Los voy a ir más tarde Así que En directo Lo tengo muy complicado Rumores De Marcus Cousins Se iría a Boston Lakers Houston O sea que De Marcus Cousins Se va a Boston O Lakers O Houston Howard a Miami O a Washington Wizards Ojo eh Solo para Viazmaster De México Aún no empiezas Ya ha empezado Y ya De hecho Estamos terminando El directo Chicos ¿Cuál es tu jugador preferido De Lunicaja? ¿Cómo ves a Cooley? O Jake Cooley Yo creo que puede aportar Mucho a Lunicaja Y el setaponazo Que hizo el otro día Y ese juego Tan duro que tiene Yo creo que va a aportar Mucho al equipo Y eso que acaba de llegar Mi jugador preferido De Lunicaja Pues me quedaría Con 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 Richard Hendricks Creo yo Que es el mejor Así que está Haciendo Se está acabando Sí Llevo ya desde las 8 En punto Haciendo directo O sea que llevo ya Una hora y 24 De directo Solo para Raultiti 23 Vamos a ver Para Teperica 7 ¿Crees que Gasol Se va a ir? No Yo creo que no Yo creo que no Al menos este año No No sé en verano Que pasará Pero No creo que se meta En un traspaso Ahora para Gasol Vas a Westbrook En el concurso de mates Te gustaría verlo Me encantaría verlo Pero no creo que vaya Conforme van pasando Los años Y los jugadores Se van haciendo más mayores Y cuando ya También se les sube el ego Creo yo Ya Empiezan a ver Concurso de mates Como un Como que menos ¿No? No Menos O sea como que Se les quita las ganas ¿No? Y a no ser que den Un premio muy suculento No van a ir Es lo que veo ¿Qué pasará con Dwayne Wade? Bueno pues Wade Me está sorprendiendo Bastante la temporada Que está haciendo Un jugador que se supone Que tiene que ir Yendo a menos ¿No? Con la edad Pero Ahí está el tío Dando partidos Sobre la bocina Me gusta bastante Dwayne Wade El gran Rafael Tejerra Era directo Ahora no Chris Sí, sí Efectivamente Ahora a las 23 horas Hacia la 11 de la noche Dentro de De una hora y media Rafael Tejerra Era directo Así que Pasaros por allí Porque por ahí estaremos Se irá de Miami Bueno yo creo que no ¿Qué opinas de Iverson? Yao y Shaq ¿En qué pueden ir Al Hall of Fame? Bueno pues Está claro que Los tres van a ir Al Hall of Fame Sea un año u otro Van a ir Iverson va seguro Este año Ya lo han dicho 2016 Hall of Fame Así que Lo veremos Al en Iverson Yao y Shaq O'Neal Pues terminarán entrando Está clarísimo ¿Cuál serían para ti Los quintetos del All Star? Bueno yo creo que Sería Pues Stephen Curry Por el oeste Junto con Kobe Bryant Que me gustaría Que fuera por votación Para que Tenga una buena despedida De Alero Pues Mandaría A Kawhi Leonard De Alapivot Mandaría A Pau Por ejemplo Aunque sé que Que bueno No está haciendo igual Que el año pasado Pero bueno Y de Pivot Mandaría De Marcus Cousins Y luego Del este Pues sería De base De base Sería Me acabo de quedar Blancos Bases del este Pues no Joder Me he quedado Pillado Tío A ver No me acuerdo Ahora mismo Así A ver V-A Boats Subirás a algún partido Rápido online Equipo real y tal No sé No sé De momento me estoy centrando Mucho en mi carrera En my team Sobre todo en mi carrera Bueno aquí me estoy recordando Ya jugadores Lowry, Wall Que me he quedado en blanco Tío Reggie Jackson Pues yo creo que me quedaría con Con John Wall Kyrie Irving no Porque no está jugando Está lesionado Y no puede No debería ir En todo caso como suplente Cuando ya se recupere Entonces me quedaría con John Wall De escolta y tal Pues No sé Yo pondría Pues Reggie Jackson Puede jugar de escolta Perfectamente Ya sabéis que aquí ya no se votan Por bases escolta Sino que se vota por todo Por backcourt Y frontcourt Entonces Dentro pues pondría Ander Drummond seguro Ander Drummond Y Pondría también a A la pivot Pues Bueno Lebron James No tiene que estar seguro Así que Pues Poco más chicos Así que Pues poco más Poco más Poco más Poco más Poco más Así que nada chicos Pues Carmelo Anthony Temer ¿Verdad? Sí Pues Pues nada chicos Vamos a dejar por aquí ya El directo Si Paul George Temer Se me ha olvidado Paul George Así que nada Espero que os haya gustado El directo Lamentablemente No puedo jugar el partido De los mates Solamente triples Así que nada Espero que os haya gustado El directo Que os haya gustado El vídeo Poco estos comentarios Los que estoy viendo En YouTube Y espero que os haya gustado Me gusta Y nos vemos ya En el siguiente Que ya sería Espero que me hace un directo Del partido Del All Star Game Así que atentos a Twitter Porque Cuando lo vaya a hacer Lo publicaré por Twitter El partido del All Star Game Así que nada chicos Hasta la próxima Muchas gracias por pasar Adiós